El Encín acogió hoy lunes una doblecita del circuito de Madrid de profesionales. Por un lado, la versión masculina celebraba su 19ª prueba, mientras que para las féminas esta era la cuarta parada. Una estación que supo aprovechar muy bien Carmen Alonso, que firmaba su segunda victoria consecutiva de la temporada, después de presentar una tarjeta de 64 golpes, 8 bajo par, con un vueltón que no tardó en poner de manifiesto que Alonso venía dispuesta a comerse un campo que acababa de conocer y que se adapta perfectamente a su excelente manejo de los palos más largos. La verdad es que es un campo que lo conocí el viernes pasado, que vine con mis entrenadores, con Pepín y con Chegun, a conocerlo y la verdad es que sí, es un campo que o la tienes donde está la bandera o es muy complicado los grines, pero bien, contenta, muy contenta por el resultado. Oye, tú que eres una pegadora, cuando hay que pegarle grandes golpes con el par, porque aquí para cruzar el grine queda el golpazo. No, bueno, es que la verdad hoy las he dejado muy cerca. Ha sido, vamos, hacía mucho tiempo que no hacía este resultado y la verdad que estoy muy contenta. Bueno, cuéntanos cómo ha sido tu vuelta. Pues, para un resumen rápido, nueve verdes y un bogey, 64. Muy bien, muy feliz, contenta. Y creo que la última vez que hice eso, tengo que remontarme unos cuantos años atrás. Pero bueno, es el trabajo, considero que es el trabajo que empieza a salir. Espero que empiece a salir también esta semana en el Tour, pero bueno, hay que ir poquito a poco con paciencia y todo llegará. Bueno, lo que creo que con 64 hoy uno se sube al avión rumbo a Tenerife con otra ilusión, ¿no? La verdad que desde el último mes las cosas me están rodando bastante bien y nunca he dejado de estar contenta. He tenido épocas en las que, como ya te comenté en la anterior, que no lo estaba pasando bien, pero es así este deporte. Lo único que hay que hacer es tener paciencia y seguir trabajando. ¿Siguieres con esa estrategia de Pate que me contabas la otra vez? Sí, he seguido con la misma estrategia, pero la hemos retocado un poquito. Por ejemplo, ya no hacemos ni sunes de prácticas y trabajamos mucho con la línea. Y la verdad no he contado los PAD, pero es ridículo lo que he hecho hoy. O sea, creo que fue debajo de los 27 seguro. Bueno, vamos a ver si sigue todo y va. A ver si es verdad, hay que darle ahí y seguir trabajando. Alonso finalizaba su actuación con una cómoda ventaja de nueve golpes sobre sus perseguidoras. Menos amplia fue la tercera victoria de Álvaro Salto. El del club de campo, que parece haberse aficionado a ganar en campos complicados, solo pudo arrancarle dos golpes al recorrido. La tercera victoria de la temporada y la verdad es que no eliges ni un campo fácil para ganar. Bueno, la verdad es que este ha sido un test bastante importante, sí. El encín siempre bien preparado y bueno, con unos grines realmente difíciles, que no importa donde esté la bandera colocada, que se hace un campo realmente difícil. ¿Dónde encuentran la clave? Porque, como tú bien dices, los grines, hay algunos que son verdaderos campos de fútbol. Sí. Hay que tripatear siempre. ¿Dónde encuentran la clave para ganar un campo de estos? Pues, hombre, yo quizá un poquito de ventaja por haber jugado al Madrid Masters el año pasado, ¿no? Para el torneo estuvo preparado quizá con un poquito más de rap, los grines un poco más duros. Y bueno, el haber jugado ya varias veces en una contención este campo, pues ha hecho que hoy ya conociera determinadas posiciones de bandera, que sabía quizá de antemano que incluso fallando el brin por el lado bueno era mejor que dejándola, vamos, que dejándola lejos para patear, ¿no? Entonces me ha jugado las banderas que me tenía que jugar, he protegido las que quizá tenía que proteger y la verdad que he jugado bastante bien de tierra. Bueno, con tres pruebas ganadas, el ranking en el bolsillo, la introducción para el Challenge, el Ayos a la vuelta a la esquina, imagino que ese sea el objetivo final. De todas, disiento la del ranking, nada más en las demás, pues muy contento por la invitación esta para jugar el Challenge la semana que viene de Cataluña, con muchas ganas de jugar un torneo de cuatro días. El ranking en el bolsillo complicado, con una final que reparte tanto premio, pues hay que todavía seguir dando el dolor de pecho si quiero dejarlo sentencia antes de la final. Nos quedan dos pruebas, una de ellas en un campo realmente duro como es la Real Sociedad Hípica, que me gusta mucho también, pero hay que jugar muy mucho de aquí al final si quiero ganar el ranking. Sí, eso te iba a decir, la Real Sociedad Hípica, el campo norte, siempre se nos hace cuesta arriba, ¿no? Y nunca mejor dicho en aquel recorrido. Efectivamente, un recorrido en el mismo diseñador que esta semana, eso no quiere decir que vaya a jugar bien, pero vamos, que también me gusta mucho porque hay que pensar tanto desde el ti como los tiros a grín, no siempre atacar las banderas es la mejor opción, hay que colocar bien la bola en el lado de la calle, en fin, si uno ya va sabiendo estar de antemano, pues no solo disfruta más, sino que tiene más posibilidades de hacer resultado. Bueno, lo que está claro es que en la cabeza de Álvaro Salto está la estrategia para ganar ese torneo, y luego veremos a ver si eso baja hasta las manos, ¿no? Ojalá. A solo un golpe de salto, un pelotón formado por cinco jugadores. Ismael del Castillo, Javier Sanfélis, Santiago Luna, Santiago Seijo y Carlos Balmaceda completaban el sexteto de golfistas que lograban terminar bajo par. Una muestra más de las exigencias de este recorrido. Gracias. Gracias.